¡Viva la Virgen! Virgen Morena India, curtida por el sol de América, Virgen Morenita Santa Inmaculada, que pusiste tu tierna mirada en nuestros pueblos y en cada uno de los rostros de tus hijos. En el mes de la raza, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura segoviana. En el mes de la raza, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura, ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Virgen Morena India, curtida por el Sol de América, Virgen Morenita Santa Inmaculada, que pusiste tu tierna mirada en nuestros pueblos y en cada uno de los rostros de tus hijos. En el mes de la raza, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura segoviana. ¡Gracias! 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 Virgen Morena India, Virgen Morena India, curtida por el Sol de América, Virgen Morenita Santa Inmaculada, que pusiste tu tierna mirada en nuestros pueblos y en cada uno de los rostros de tus hijos. En el mes de la raza, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura indoamericana. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Virgen Morena India, curtida por el Sol de América. Virgen Morenita Santa Inmaculada, que pusiste tu tierna mirada en nuestros pueblos y en cada uno de los rostros de tus hijos. En el mes de la raza, Canal 9, Señor de los Milagros, al son de nuestra cultura segoviana. ¡Que viva la Virgen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!